¿Qué es la cirugía de varices moderna? Bueno, pues la cirugía de varices moderna es una cirugía mínimamente invasiva, cuyo principal objetivo es que el paciente se reincorpore a su vida cotidiana y a su vida laboral prácticamente de inmediato. Consiste, las técnicas más utilizadas hoy en día son la ablación térmica, consiste de alguna manera dañar la vena responsable de esas varices con un láser o con una fibra de radiofrecuencia. Es una cirugía que no dura mucho, 45 minutos, una cosa así. El paciente una hora después de la operación se va del hospital y se debe ir caminando. Es importante que dé este paseo. Las varices son una cuestión patológica. Las varices es una entidad clínica que genera una serie de problemas y puede generar una serie de complicaciones en el futuro, aunque infrecuentes, pero que nuestro paciente debe conocer. Dicho esto, es una patología benigna. ¿Cuándo está indicada la intervención? Pues, mire, mi opinión está indicada cuando da síntomas, cuando genera molestias, cuando genera miedo, hay muchos pacientes que tienen miedo a hacer una vida activa, a hacer determinados deportes por el hecho de tener el riesgo de darse un golpe ahí o de hacerse una herida que le pueda potencialmente sangrar mucho, ¿no? Pues a mí eso también me parece que es un criterio para la intervención. Y el criterio estético también me parece un criterio perfectamente razonable. Hay pacientes que tienen una motivación estética y ¿por qué no? Claro que sí, es otra buena razón para operarse las varices. No sería razonable que el riesgo quirúrgico superara el beneficio potencial de la intervención. Sí, las técnicas además modernas, mínimamente invasivas, obviamente se manejan con riesgos extremadamente bajos. Es controvertido, en realidad en ninguna guía de actuación se habla de este punto. Pero la realidad, mi consejo personal es que tratándose de una patología benigna, que por lo tanto puede esperar, se opere en el momento en el que la recuperación le va a generar el menor disconfort posible a nuestro paciente. A mis pacientes les suelo recomendar que si es posible, pues se opere más cuando hace más fresco que en las épocas de verano, pero en realidad no hay ninguna contraindicación. Las recomendaciones que damos al paciente que se ha intervenido de varices una vez que se va a su casa, fundamentalmente son el uso de una medida elástica de compresión durante unos días, día y noche la primera semana y durante el día hasta cumplir el mes. También les recomendamos que caminen, que caminen mucho. Paseos cortos y frecuentes, me gusta decirle a mí, a mis pacientes que hagan. En reposo, que levanten un poco las piernas, que las tengan un poco en alto. Se lo va a pedir la pierna, les va a dar esa sensación de cansancio y de pesadez que les va a aliviar poniéndola un poquito en alto. También recomendamos utilizar una medicación anticoagulante. Y en cuanto a analgesia, que es lo que más preguntan los pacientes, pues mire, la verdad es que los pacientes consumen un analgésico el día de la intervención. A partir de ahí, raro es el paciente que necesita tomar alguna otra dosis de los analgésicos convencionales que tenemos en casa, paracetamol, ibuprofeno. A mí personalmente me gustan más los antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno o similares.